Viernes cuaresmal Viernes cuaresmal, y qué bella la palabra que el Señor nos regala hoy, de San Juan, en el capítulo décimo, de los versículos 31 a 42. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo, He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos, No te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús le replicó, Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo, porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él, y decían, Juan no hizo ninguna señal prodigiosa, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad, y muchos creyeron en él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Crean a mis obras, nos acaba de decir el Señor, y estamos ya a las puertas de la gran Semana Mayor, la semana que condensa las obras de Jesús. ¿Por qué? Porque en esa semana se producen dos hechos que revelan, rasgan el panorama a toda la realidad. La pasión y muerte, y la resurrección de Jesús. Por eso crean a mis obras. Por eso nosotros creemos en Jesús. Porque sus obras son verdaderas. Porque sus obras tienen el sello de la verdad y del amor. Es un amor verdadero, sin engaño. Y es una verdad amorosa, profunda y redentora. Por eso me parece muy bien expresado lo que el Papa Clemente XI escribe en alguna plegaria preparatoria a la Eucaristía. Dice él, Señor, de verdad que yo quiero quererte. De verdad que yo, Señor, quiero seguirte. Por lo tanto, quiero lo que quieres. Quiero porque lo quieres. Quiero como lo quieres. Y quiero hasta que quieras. Qué sabiduría en tan pocas palabras. Vale la pena recordarlo. Señor, quiero lo que quieres. Sí, hágase tu voluntad. Quiero porque lo quieres. Porque tú eres el Señor, el que guía. Quiero como lo quieres. Porque tú es el que sabes hasta dónde puedo, qué puedo, qué quieres. Y quiero hasta que quieras. Así sea solo hoy o todo el resto de mi vida. Señor, lo que quieras, eso quiero. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.